Lectura del libro de Génesis Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles Crezcan, multiplíquense y llenen la tierra Todos los animales de la tierra les temerán y los respetarán Aves del cielo, reptiles del suelo, peces del mar, están en su poder Todo lo que vive y se mueve le servirá de alimento Se los entrego, lo mismo que los vegetales Pero no coman carne con sangre, que es su vida Pediré cuentas de su sangre y vida, se las pediré a cualquier animal Y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano Si uno derrama la sangre de un hombre, otro derramará la suya Porque Dios hizo al hombre a su imagen Ustedes crezcan y multiplíquense Muévanse por la tierra y domínenla Dios dijo a Noé y a sus hijos Yo hago pacto con ustedes y con sus descendientes Con todos los animales que los acompañaron Aves, ganado y fieras Con todos los que salieron del arca Y ahora viven en la tierra Hago un pacto con ustedes El diluvio no volverá a destruir la vida Ni habrá otro diluvio que devaste la tierra Y Dios añadió Esta es la señal del pacto que hago con ustedes Y con todo lo que vive con ustedes Para todas las edades Pondré mi arco en el cielo Como señal de mi pacto con la tierra El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra Los gentiles temerán su nombre Los reyes del mundo su gloria Cuando el Señor reconstruya Sion Y aparezca en su gloria Y se vuelva a las súplicas de los indefensos Y no desprecie sus peticiones El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra Que de esto escrito para la generación futura Y el pueblo que será creada Alabará al Señor Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario Desde el cielo se ha fijado en la tierra Para escuchar los gemidos de los cautivos Y librar a los condenados a muerte El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra Los hijos de tus siervos vivirán seguros Su linaje durará en tu presencia Para anunciar en Sion el nombre del Señor Y su alabanza en Jerusalén Cuando se reúna unánimes Los pueblos y los reyes Para dar culto al Señor El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra Señor tus palabras son vida y espíritu Tú tienes las palabras de vida eterna Aleluya 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 Dominos Vobescum Letum Spiritu Tuo Lectio Sancti Evangelii Secundum Mortum En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe Por el camino preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron Unos Juan Bautista Otros Elías Y otros uno de los profetas Él les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro le contestó Tú eres el Mesías Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie Y empezó a instruirlos El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Tiene que ser condenado por los senadores y sumos sacerdotes y letrados Ser ejecutado y resucitar a los tres días Se lo explicaba con toda claridad Entonces Pedro se lo llevó a parte y se puso a increparlo Jesús se volvió Y de cara a los discípulos increpó a Pedro Quítate de mi vista, Satanás Tú piensas como los hombres No como Dios En el día de hoy vemos este pasaje en este pasaje del Evangelio que Jesús está en la región de Caesarea de Felipe Antes salía a ser llamado Panias Por causa de un santuario griego romano Construido por los romanos Así que esto quedaba en el norte, como a 20 millas del norte de Galilea Es un área muy bonita, yo he visitado Me recuerda mucho a Alabama, tienen árboles Incluso un bosque, un parque, tienen una manantial En la base de un acantilado y en este manantial están las ruinas de este santuario, el antiguo dios Pan Y hoy en día esta área Muchas personas que son paganas que adoran a los paganos todavía van Yo nunca había estado en una área así Yo siempre pensé que todo se haya relacionado con la cultura judio-cristiana Pero fue aquí donde Jesús elige postular su pregunta Escuché que era Caesarea de Filippi Dedicado a Tiberias, Caesarea de Filippi Filippi, a Filippi, a Filippi Distinguishing a la ciudad costal Y aquí fue donde Un gran palacio de Filippi que fue construido ahí por los romanos Así que es un lugar muy bonito Y fue ahí donde Jesús elige postular la pregunta Un punto donde adoraban a este dios pagano Él pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿O un hijo de Dios, el Dios único? ¿O un Dios entre muchos? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? El mundo ofrece diferentes puntos de vista de la salvación ¿Ustedes cómo lo entienden? ¿Me ven meramente como un maestro profeta? ¿Quién ha venido para enseñar una mejor manera de vivir De amarse unos a otros? ¿Quién nos quedamos sentados simplemente a recibir esta enseñanza y a mejorar? ¿Vemos a Jesús como un trabajador social que hizo buenas horas Y que trató de ayudar a las personas? ¿Un revolucionario social? ¿O lo que era más común en aquel entonces? ¿Un revolucionario político que trató de derrocar a los romanos? ¿Cómo vemos a Jesús? Y San Pedro ofrece la respuesta Tú eres el Mesías Cristo, Mesías, Cristo es la traducción de la palabra en hebreo Mesías Que significa ungido En el Antiguo Testamento Vemos que los sacerdotes y profetas Y a veces Perdón Los sacerdotes y reyes son ungidos A veces los profetas también Son ungidos con aceite Como símbolo de consagración De que han sido elegidos para una misión especial Y Jesús es el ungido El Mesías ha sido ungido por el Espíritu Santo Que por supuesto es una sola sustancia con el Padre, Hijo y Espíritu Santo Su misión de salvación es traernos ese Espíritu Santo Jesús, el Mesías Cumple la esperanza mesiánica de Israel Él tiene este oficio tripartida de profeta, rey y sacerdote Él es el sacerdote que ofrece el sacrificio único y eterno Profeta porque predicó la nueva ley Predicó el sermón de la montaña Y estableció su reino Un reino nuevo y universal Que había de durar para siempre Así que el verdadero significado de su reino En el entendimiento de estas categorías del Antiguo Testamento Su verdadero reino va a ser revelado en la cruz Por supuesto, esa es la novedad Vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida Como rescate por muchos En el Evangelio de Segundo San Marcos Vemos que él habla en acertijos y lenguaje culto Y este es un punto central en el Evangelio Está en el capítulo 8 Cuando empieza a hablar de manera más abierta De manera más clara Todavía él no quiere que le cuenten a nadie sobre él Porque la gente tiene tendencia a malentenderlo A colocarlo en una categoría más estrecha de la que en realidad es O considerarlo como una tentación Y en aquella época Lo hubieran considerado Lo consideraban un Mesías político Él quería Enseñarle a sus discípulos A los más allegados a él primero Que él es el Salvador El Mesías Que Dios nos salva de nuestros propios pecados Que únicamente Dios lo puede hacer Y luego les enseña cómo Empieza a enseñarles que el Hijo de Hombre Había de sufrir Y ser rechazado Por los sumos sacerdotes Letrados y senadores Ser ejecutado Y que había de resucitar A los tres días Su sufrimiento Su muerte y su resurrección Eso es significativo para nosotros De manera especial Y vamos a escuchar eso en los próximos días Porque Yo quiero ser su discípulo, ¿cierto? Yo quiero estar bautizado en él Hundirme con él Tener la comunión con él Y experimentar este misterio pascual De la cruz Y él ha de decir que Tenemos que negarnos a nosotros mismos Cargar con nuestra cruz Y seguirlo Como lo hizo él El siervo no es más grande El maestro Así que si creemos en él como salvador ¿Cómo nos salvó él? Por la cruz Y la resurrección Así que hemos de compartir En ese mismo misterio salvífico Nosotros somos salvados por la cruz Y eso va mucho más profundo Que simplemente ver a Jesús Como alguien que enseñó cosas bonitas Que nos ha dado un testimonio bonito O que ha de hacer nuestra labor De cambiar el mundo Como nosotros queremos que cambie Va mucho más profundo Porque va a la esencia de mí mismo Voy a tener que negarme a mí mismo Voy a tener que perderme a mí mismo Voy a tener que entregarme A este misterio pascual también Entonces San Pedro escucha esto Y llama a Jesús a un lado Y increpa a Jesús Le dice Yo tengo un plan diferente Para la salvación Escúchame Va a ser mejor que el tuyo Pero Jesús Le increpa más aún Le dice Quítate de mi vista Satanás Es una tentación satánica Llamar a Jesús Para que no vaya a la cruz Así que Satanás siempre va A estar tratando de atacarlo Va a tratar de atacarnos Como cristianos Y alejarnos de la cruz La cruz Satanás odia la cruz El instrumento de nuestra salvación Y quiere alejarnos de la cruz A toda costa Nuestra naturaleza humana Con felicidad Va a correr Para alejarse de la cruz No queremos aceptar la cruz No queremos perder nuestras vidas En el sentido Todo sentido de la palabra No queremos entregarnos por completo Eso nos ha de costar Eso exige algo Pero hemos sido invitados a hacerlo Hemos sido invitados A compartir Su misterio pascual Y Juan Baltasar Solía decir que No se nos pide Somos invitados No se nos ha pedido Somos invitados Hemos sido invitados A compartir La renuncia de Cristo Compartir su Quinosis Su entrega propia Es en la cruz de Cristo En donde encontramos La fortaleza para hacerlo Nuevamente Juan Baltasar Escribió Sobre la pasión Y dijo La verdadera esencia De la pasión de Cristo Consiste en dos cosas En las dos cosas Que menos nos gustan El temor Y la desgracia El temor Y la desgracia Vemos eso En su agonía En el jardín Cuando suda sangre Temió la muerte próxima Y se sabía sobre él Y la desgracia Ser rechazado Por los sumos sacerdotes Y letrados Hay que olvidarse Del mundo Que constantemente Nos presiona Para que vayamos En contra del Evangelio Tenemos que negarnos A nosotros mismos Tenemos que Negarnos a lo que más Queremos aferrarnos A aquel ego Que quiere controlarnos Y dictar la manera En que ha de hacer las cosas Cuando queremos hacer las cosas A nuestra propia manera Las cosas como John Wayne He escuchado esa frase Que dice Hay un solo John Wayne En el rancho Y él quiere ser el jefe Algunos de nosotros Hablamos en voz alta Otros hablamos De manera más tranquila Pero queremos hacer Las cosas como Nos dicta nuestra voluntad Pero el cristianismo Nos llama A que Nos olvidemos De ese ego El mundo Nos empuja En esa dirección El mundo Alimenta El ego Y nos tienta Para que vivamos De acuerdo A nuestras propias reglas Pero el cristianismo Nos pide Que Nos entreguemos Por completo Y que Confiemos en Jesús Como salvador Esto es lo que estoy Tratando de decir Hay que confiar en Jesús Él es nuestro salvador No nosotros mismos Sino Cristo nos salva Hace falta Hace falta Encomendarnos A él Con fe Así que Jesucristo Increpa A San Pedro Le dice Tú piensas Como los hombres No como Dios Somos tentados Somos tentados Así que Hemos de ver A través De nuestra historia Este desacuerdo Entre el mundo Y los cristianos Y no quiero decir Que los cristianos Han de Huir del mundo O condenar al mundo Sino que Tenemos que reconocer Que el mundo Sigue una dirección Distinta Los cristianos Están llamados A vivir en el mundo Y transformarlo Y llevarlo Por el camino Del evangelio Pero tenemos Que darnos cuenta Que el camino Del mundo Va en contra Del espíritu Del evangelio Jesús utiliza Un título En este pasaje Para referirse A sí mismo Dice El hijo del hombre Ha de ser sufrido Ha de sufrir Grandemente Vemos en ese sufrimiento Ese sufrimiento Lo vemos también En el libro De Daniel En el capítulo 7 Versículo 13 El libro de Daniel Habla Acerca del final De los tiempos Y de Las luchas Entre los reinos Terrenales Y el reino De Dios Y habla Acerca del final De los tiempos Y como El reino De Dios Ha de triunfar Y habla De esta figura Del hijo del hombre Que aparece En las nubes En gloria Y establece Su reino Así como La frase Es como El hijo Del hombre A menudo Se piensa Que en el libro De Daniel Existe Esa figura Del hijo Del hombre Como Figura Del reino De Dios Y que es Personificado En Cristo Que él Es el rey Que establece Este reino Y que Presenta Introduce Esta nueva Universidad Que ha De triunfar Al final De los tiempos Jesús Utiliza Este término Para describirse A sí mismo Y el evangelio Según San Marcos Lo usa 14 veces Es interesante Porque Es un término Tan curioso Los eruditos Han debatido Sobre lo que significa Y Concuerda Con la forma En la que Cristo habla En las parábolas Y acertijos Y Él hace todo esto Para Llevarnos A tomar ese paso Hacia él Para confiar en él Para creer En él Como salvador Jesús Yo voy a confiar En ti Tú En tu propia persona En lo que has venido A hacer Y la manera En que has venido A salvarme Confío en ti No en mí mismo No en el mundo Así que Es un término Mesiánico Es el término Hijo del hombre No era común En aquel entonces Pero Jesús Lo usa Sin embargo Así que Vemos En el evangelio Según San Marcos Que hay un énfasis En la misión Que le ha sido Encomendada a la iglesia De predicar el evangelio De hacer Denunciar Que Jesucristo Es el salvador Y se hace más claro En el evangelio Según San Marcos Es declarado De manera más explícito Que él es el hijo Del hombre Lo pone en los labios Del centurión En la crucifixión Verdaderamente Este hombre Fue el hijo De Dios Eso es lo que Le está tratando De hacer en este evangelio Trata de llevar Al lector A hacer esa profesión Tú eres el Cristo Tú eres el salvador El único En con quien Tengo salvación Obviamente Estamos llamados Hoy en día A hacer esa misma Profesión de fe En un nivel Parece obvio Sí Lo entiendo Jesús Es nuestro salvador Pero lo tenemos Verdaderamente Se encuentra En nuestros corazones Confiamos a él En él Para nuestra salvación Y hemos de seguirlo En el misterio pascual Hemos de seguirlo En la cruz Porque nuestra naturaleza Humana No nos ha llevado ahí El mundo no nos ha llevado ahí Y Satanás No nos ha llevado ahí Hay mucho que vencer Con la gracia de Dios Pero esa es la fe Que profesamos Él es nuestro salvador Y nos salva Por medio de su cruz Y resurrección